Bienvenidos chicos a mi color hermoso Bienvenidos chicos Y ahora vamos a tocar un tema muy hermoso La... El miedo a las profundidades del mar No se como se conoce el nombre Pero creo que investigue ahorita Y dije que es talofobia O talofobia O... La cuestión es que es fobia al final Y... Pregunta Te pregunto a Bochi Tu has tenido miedo alguna vez a la profundidad del mar Debajo del mar que hay pecesitos Duende Tiburron blanco, azul, negro Pomo, arrosado Pulpos, asesinos, ballenas Orcas Si las orcas dan miedo Atacan en grupo y te matan en grupo Comen tu deliciosa carne Y juegan con tu vida Antes de morir Así que... Hay muchas... Criaturas muy mágicas en el mar Dentro del mar Es un mundo entero Chico Una... Una expedición vi en descubre Chari Y... Vieron muchos minúsculos microbios Los peces desconocidos Que... Ufff... A esa fecha no conocían Pero ahora el mundo lo conoce Peces raros Peces... Bonitos En la oscuridad Pero tal vez peces con caray Muy... Oh... Feos Aquí van a aparecer muchas fotos Aquí chicos Y vamos con el video Que es miedos a las profundidades del mar A la oscuridad A quedarse solo en las noches Dentro del mar Cara Vamos Talasofobia La talasofobia Del griego Talasa Mar Y... Miedo Es un intenso persistente miedo hacia el océano Abierto A estar rodeado de agua Y a no saber lo que se puede encontrar debajo Acechando Es una fobia mucho más común de lo que se piensa Y muchas personas la padecen En algún nivel Agua del mar Del estrecho de Malacca Al tratarse de una fobia Ese nivel de malestar Debe ser clínicamente significativo Lo cual significa que hay un deterioro de su calidad de vida Y... Claro y evidente que le impide hacer muchas cosas y fruguentemente Le lleva a sufrir Y aparece en contextos en los que el océano O en el mar No supone un peligro razonable u objetivo Síntomas La talasofobia Es una fobia específica Que aparece cuando el sujeto se expone a estímulos Que interpreta como la señal De que se acerca Hay un océano O un mar O cuando ve directamente Estas masas de agua Por lo demás Sus diferencias con el resto de fobias De este tipo Desaparecen Lo cual significa que los síntomas son típicos De estos trastornos de ansiedad Y que solo varía aquello que lo desencadena De manera resumida Se puede decir que los principales síntomas de la talasofobia Son los siguientes Taquicardia Sudores Temblores Pensamientos catastróficos Escalofríos Crisis de estrés Pérdida de control sobre los propios movimientos Y una gran sensación de peligro A nivel neurobiológico Ese estado de alerta injustificado Una gran sensación de peligro Y una gran sensación de peligro